Cerramos la votación con 74 votos. Con gritos celebraron los activistas la aprobación de la ley que protegerá a los animales de compañía, entendidos inicialmente por esta ley los perros y los gatos. Este es un sueño hecho realidad, todos los que hemos rescatado, todos los que los defendemos, todos vemos que este es el gran primer paso. La normativa que fue impulsada por varias organizaciones defensoras de los animales incluye sanciones leves, graves y muy graves contra personas e instituciones que dañen a los animales. A partir de la entrada en vigencia de esta ley se sancionará con multas de hasta tres salarios mínimos a quienes sacrifiquen o maltraten animales, vendan cachorros y a quienes los maten dándole bocado. Esto nos coloca como país en un nivel diferente, en un nivel donde ya sabemos que existen derechos, así como hay derechos humanos, hay derechos para los animales, para todos los animales en general. En este caso la ley es más particular hacia los denominados animales de compañía o mascotas. Los partidos políticos acompañaron la iniciativa con sus votos. Y sin duda es un gran paso realmente que se da por el cuido de los seres vivos, por el cuido de los animales y que yo estoy convencida que también eso se puede traducir en una mejor armonía social, lo que tanto nos hace falta en El Salvador. Las organizaciones protectoras de animales están satisfechas con la aprobación de esta ley, pero existen sectores como los veterinarios que aseguran tiene vacíos. Esto en referencia al artículo 28 de la ley. Cuenta como infracción grave intervenir a un animal quirúrgicamente sin anestesia y sin poseer el título de médico veterinario totalmente acreditado y registrado en la Junta de Vigilancia, lo cual a salvo sea un caso de emergencia debidamente comprobado. Iniciativas de este tipo, incluyendo Circo sin Animales, ponen en el contexto mundial a El Salvador, ya que son muchas las naciones que tienen leyes que promulgan la protección y bienestar de los animales. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.